optaron por el desmonte de los subsidios para tratar de reducir este costo fiscal que inicialmente lo está asumiendo el copetrol, pero si no se trata de parar el tema del fondo ya lo va a asumir directamente la nación. Entonces esto es lo que viene planteando por eso y por eso es que venimos con unos aumentos muy fuertes porque somos uno de los países con el precio de combustible más barato a nivel internacional y en el caso donde el precio de la nación en Niva lo puede costar 20 mil pesos aquí estábamos en 8 mil o 9 mil, pues hace 6 o 7 meses. Claro. ¿Y de qué manera está afectando a su gremio, al de los distribuidores, a toda esa cadena productiva que gira en torno a la comercialización de la gasolina y el biodiesel y el ACPM y todas estas cosas? ¿Cómo los está afectando el precio de la gasolina, doctor Jones? Pues este apunto es significativo, sobre todo porque es realmente fuerte. Tiene como consecuencia que la gente ya haya un mayor consumo de combustible. Nosotros estamos haciendo un estudio, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional con nuestros gremios, revisando esos puntos y cómo se ha venido cayendo el consumo de combustible. ¿Esto hace por qué? Porque venimos de aumentos muy fuertes y graduales, pero la mayoría del consumidor real de las estaciones de servicio es el de diario, el de diario es el de transporte público, el de las motos, el transporte de carga, eso que más o menos se maneja a diario y eso es lo que ha incidido en que muchas personas traten de dejar sus vehículos en las casas.